Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego El Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque vuelven las super ofertas a Playstation Plus Vuelven los descuentos dobles de Playstation Plus a Playstation Store Ofertas de hasta el 80% para los suscritos al servicio de Playstation Plus Y es que se ha iniciado, ya están disponibles estos descuentos dobles Se trata de rebajas en varios títulos de hasta el 40% para todos los compradores Que pasan a ser del 80% para los suscriptores del Plus Juegos como Call of Duty Modern Warfare Remastered por 19,99€ Destiny 2 por 25,19€ O EA Sports UFC 2 por 8,99€ Hay un montón de ofertas de muchísimos juegos que os recomiendo ver De verdad es que hay ofertas para todos los tipos y todos los precios y todos los gustos Así que os recomiendo dejar el link en la fuente de descripción de Playstation Store Donde podéis ver todo Así que ya sabéis, muchísimas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like, compartir la información, suscribiros con campanita Y sobre todo, repasad los vídeos anteriores por si no se han publicado bien en el feed Se agradece muchísimo Hasta la próxima gente, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!